Euclides Torres, repleto de ventajas en Fenoge. El cartel de Torres con el ascenso de Petro entró al negocio de los paneles solares de la transición energética. Con ese objeto tiene en ejecución tres contratos y una oferta aceptada para un cuarto contrato por el Fenoge. Con lugar de Aurelio Suárez Montoya para Semana. Los hechos son los hechos. El portal La Silla Vacía difundió un video en el que el círculo íntimo de Gustavo Petro se regocijaba por el triunfo electoral. Participaban del jolgorio Eva Perrer, Ricardo Roa, Danilo Romero, Manuel Grau, Laura Sarabia y Oclides Torres, entre otros. Torres, viejo amigo de Benetti, ingresó al hábito de petristas cercanos gracias a la financiación, como reconoció Nicolás Petro, del acto de la P en Barranquilla el 10 de septiembre de 2021. Se investiga si los aportes de Euclides Torres, varios miles de millones de pesos más no declarados en las cuentas oficiales. Todo apunta a que la P fue apenas una cuota inicial. Por los contratos entregados y las leyes tramitadas a su favor, los recibidos de Torres parece superar todo rumor. Las contraprestaciones tienen que ver con el proyecto de ampliar el CICOP más allá de carros y motos y cubrir también barcos, trenes, aviones y cualquier sistema de transporte. Como herramienta de supervisión de la supertransporte para legitimar cuánto trámite en línea. El ponente en el Senado fue Pedro Flores, ficha de Torres en el pacto histórico. El CICOP es una plataforma de propiedad de Torres, creada en asocio con Corpatria, que la reporta ganancias enormes recibidas a través de un cartel de empresas que ha burlado los controles de la CIC. El cartel de Torres, con el ascenso de petro, entró al negocio de los paneles zonales de la transición energética. Con ese objetivo tiene en ejecución tres contratos y una oferta aceptada para un cuarto contrato por el fondo de energías no convencionales y gestión eficiente de la energía perógena. La silla vacía, que hace la investigación sobre los tentáculos de el petrismo con la periodista Jeanette Prieto a la cabeza, le mostró el 11.6231.048.023 por 1.590.973.930 pesos de paneles zonales para la economía popular. Con la Unión Temporal Episolar, firmado el 29 de diciembre de 2023. Y el número 80.9502.023, el 7 de marzo de 2023, para renovar electromésticos y proveer paneles para edificios públicos por 69 mil millones de pesos, con la Unión Enfeco, en el que se cobraron por neveras y aires acondicionados precios excesivos. El consorcio Interluces también del Grupo Torres es el interventor, contratado el 16 de marzo de 2023, nueve días después. Con descaro se supervisan entre ellos. El contrato pendiente es el más gordo por 95.981 millones de pesos, 38.130, y se lo ganó con la Unión Temporal Energiza, según Carta de Aceptación de Oferta para Soluciones Energéticas Integrales , a través de la ejecución de medias de gestión eficientes de la energía y la instalación de soluciones solares fotovoltaicas dentro y o fuera de la red, en barrios de escasos recursos ubicados en siete departamentos del Caribe. La oferta aceptada en Energiza es casi idéntica en valor al del Estudio de Mercado de Penoge en la Invitación a Cotizar . Se ajusta a dos partes solicitadas, la primera por 38.387.067.464 pesos, para la selección de comunidades, monitoreo, capacitación, mantenimiento, suministro, transporte, construcción e instalación de paneles, para 3.194 kilovatios de potencia. Al dividir el monto por el número de kilovatios, da $12.098.483 pesos por cada uno, que al dividirlo a su vez por mil para llevar a vatios, y por cuatro mil, el valor del dólar resulta a tres dólares cada vatio. La otra parte de la misma oferta tiene iguales elementos a la anterior y se hizo por $57.593.970.666 para 8.388 kilovatios. Así, el kilovatio sale a $6.866.234 pesos, lo que llevaba dólares por vatio, da $1.7 cada uno. Si le explicase bien, a no ser por la escala la diferencia en el valor del vatio entre las dos componentes de $3.00 por vatio y de $1.7, ambas superadas con creces el costo promedio top en el mercado nacional entre $1.3 y $1.35 por vatio, de acuerdo con cotizaciones recibidas para esta columna. Es más, al tomar el monto total de la oferta y dividirla por los $11.482 kilovatios totales a instalar, el promedio final es de $2.09 por vatio, exorbitante sobrecosto del 55% respecto a cualquier oferta en el país. Los contratos por más de $180.000 millones de pesos del Penoge con Euclides Torres manejan montos globales, sin costo unitario, norma que facilita sobrepesos y que, en el pendiente por firmar de paneles solares, subiría al menos a $32.500 millones, casi la tercera parte del contrato. La cuota inicial de la P-Petro tuvo grandes rendimientos. Colofón. El martes 19 de marzo hablé con Pablo Barrera, director de Penoge para saber de los contratos, y reconoció los tres en curso. Al otro día, miércoles 20, se informó la suspensión del pendiente. ¿No se había dado cuenta cómo explicar los beneficios al ventajoso personaje?